Muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y estamos en otro gameplay competitivo esta vez de Call of Duty Ghost, hacía bastante que no subía competitivo de Ghost, pero esta partida no es mía y estamos de nuevo, también hacía muchísimo tiempo que no hacía una dual de competitivo con algún jugador de competitivo y estamos con Torete, ¿qué pasa tío? Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, personalmente que conozco a Torete desde Modern Warfare 3, así no que juegas con Yago más o menos, jugamos ahí competitivo y tal entre nosotros, dobles y tal y nos lo pasamos bien, y bueno pues ahora pues Torete ha llegado bastante alto en lo que es el competitivo y pues tenía ganas de hacer esta dual de competitivo también tenía pena ir a hacer con él de hace bastante tiempo porque pues no sé, eso nos conocemos hace mucho y tal y aquí estamos, vamos a bueno, explica un poco el gameplay Torete, ya que estamos Bueno, en sí la partida pues es una team skin con el nuevo equipo que llevamos cerca de dos semanas y bueno, es una team skin contra el equipo de Dragons y eso lo tendréis de fondo para que vayáis viendo y bueno, os voy a comentar un poco lo que he hecho lo que soy pues bueno, jugaba competitivo como ha dicho Shoki en Call of Duty llevo desde Modern Warfare 3 Black Ops 1 empecé a jugar públicas pero bueno, competitivo desde Modern Warfare 3 y estuve todo en Modern Warfare 3 Black Ops 2 y Call of Duty Ghost y el siguiente avatar de Avancer Warfare he pasado por bastantes equipos como casi todos los jugadores de competitivo en equipos como Pain Gaming que casi todos conoceréis Over Gaming que también conoceréis la gran mayoría que es uno de los mejores clubes junto a Pain y bueno, ahora actualmente estoy en el equipo de Updrea que no sé si lo conoceréis todos pero es un club que está creciendo a un ritmo muy, muy, muy grande y que tienen un trato muy bueno y bueno, básicamente eso es lo que hacemos actualmente Pues bien, bueno eso así compañeros y tal para que se llue un poco la gente bueno, compañeros que tienen puedes decir el roster si quieres y también pues compañeros así que conozca la gente que has tenido que seguramente cuando están Pain pues hay compañeros que seguramente conozcan a loscriptores así que bueno, dale Vale, pues en el equipo actualmente somos NVIDIA que anteriormente estaba en Cerberus o en Aekus también ha estado otro jugador es Yazi que todos conoceréis porque ha estado toda la pasada temporada de División de Honor en Pain Gaming y el otro es Crash que también estuvo en División de Honor pero con el equipo de Dragons contra el que estamos jugando ahora yo, mis anteriores compañeros de equipo eran Yazi Setero Hispano y como nos expulsaron de Pain Gaming para fichar al equipo de NVIDIA CEUFO y compañía pues entonces nos separamos y Setero Hispano dejaron de jugar entonces tuvimos que hacer un nuevo roster Jeff y yo entonces eso es más o menos lo que pasó Pues bueno vamos a pasar un poco con el tema de LANES que has jugado y un poco de experiencia que tienes en el competitivo y tal porque aparte de Call of Duty pues como mucha gente sabe has estado en el mundo del motor un poquillo Sí, pues cuando o no competía en Call of Duty pues competía en motociclismo corría en el campeonato del mundo de Superbike en una de las categorías porque hay seis no solo hay una que es la de Emil que es la más conocida donde corría más Viaggi Carlos Checa y demás y quedé cuarto en ese campeonato e incluso estuve cinco carreras no, cuatro carreras perdón liderando el campeonato pero finalmente tuvimos un poco de mala suerte y rompimos motor hubo una caída y al final acabamos cuartos del mundial o sea que no ganamos y los partenarios no eran no habían pues tuve que dejarlo y inicié digamos a dedicarme más profesionalmente al Call of Duty a las lanes que he ido que he asistido este año pues han sido tres creo que es una de las Social Nat 1 o la Social Nat 2 donde Shoki de hecho trabaja ahí también hay que estar en la tope exactamente y otra de las lanes que he ido como todos sabréis o conoceréis a la Final Cup 6 que asistí con Pain Gaming otras lanes que he asistido otros años pues es a la Game Goon en Black Ops 2 con Shoki de hecho lo pasamos muy bien jugamos contra equipos muy buenos como Giants por ejemplo y otras lanes que he asistido en la Dreamhack que jugué de hecho contra Shoki y perdimos en la primera ronda sí, era mi primera LAN además bueno, también era la tuya estábamos ahí en la tope tú viste la de Galicia primero sí, fui a una pequeña LAN pero bueno que era más sencilla y con equipos digamos no malos por no falta el respeto pero bueno que era en plan colegueo digamos sí, no se puede comprar con la Dreamhack que es europea por ejemplo eso es donde en la Dreamhack por ejemplo Shoki jugó contra uno de los campeones del mundo sí, contra Karma de hecho eran TCM más uno que era Karma ese más uno como que puede ser más cuatro sí, como otros más cuatro y más en ese juego bueno pues sí además eso la experiencia de jugar con él de darle a mano incluso hablar un poco con él y tal un tío bastante majo y tal incluso ahora ha sido padre bastante sorprendente con la edad que tiene y ahora mismo es bicampeón nadie había ganado dos veces seguidas el torneo mundial de Call of Duty así que bueno yo de ahí salí bastante bien la experiencia de la primera lana y tal y además pues nos lo pasamos bien ahí todos juntos y todo eso así que bueno vamos a ir un poquito ahora con el tema de objetivos porque tú tienes unos objetivos muy concretos es bastante ambicioso y eso está bien siempre en el competitivo hay que tener las metas altas para intentar llegar lo más alto posible así que cuéntanos un poco qué tienes pensado pues como todos sabréis en España el nivel no es que sea malo sino que está digamos limitado porque hay digamos menos gente que en la habla inglesa y siempre tenemos un poco el límite de que no salimos fuera de España a jugar y así como por ejemplo los equipos muy buenos como Epsilon TCM pues van digamos recorriendo el mundo jugando a Call of Duty y en España siempre nos limitamos a jugar en España y de hecho le dices a un jugador español de ir a una la extranjera y te va a decir prácticamente o seguramente que no entonces mi objetivo no quiero decir que soy mejor que el resto porque no lo soy pero mi objetivo es llegar a mejorar lo suficiente y poder tener un soporte de fans o un soporte de la gente de una ayuda aunque sea digamos moral que te puede aportar pues yo que sé tener 10.000 seguidores o por ejemplo en el canal de YouTube o en Twitter que me ayudáis mucho tenéis muchas ayudas conmigo y eso anima mucho pues Tolete lo que quiere es eso conseguirlo para poder tener el suficiente apoyo para sentirse no sé sentirse cómodo y poder dar ese paso que es bastante difícil que por ejemplo para ponerse un ejemplo también Metoz ha conseguido pues fichar por un equipo francés creo que se llama Hyper Games o algo así y no sé está yendo muy bien por lo que tengo entendido así que pues es un ejemplo y un pionero pues para que por ejemplo Tolete tiene esas ganas de cumplir también ese sueño de poder jugar fuera de España que además aparte del nivel yo creo que es porque aquí somos de bastante mente cerrada aparte ahí nos ven como como no como jugadores inferiores sino que como que le damos nosotros menos interés al competitivo y ellos pues ellos eso lo ven también y que nuestra comunidad o sea en sí no es la mejor del mundo yo creo que es de las peores con Francia ¿no? la comunidad francesa también es bastante mala y esto yo creo que es porque no nos damos apoyo entre nosotros buscamos siempre fastidiar o intentar destacar por encima a los demás yo creo que el competitivo siempre he dicho que es un juego de equipo y que también hay que pensar un poco en los demás aparte de ti mismo así que bueno yo creo que también por eso es la barrera que hay pero yo creo que es muy posible que gracias a Metos pues esto se puede haber roto y que simplemente como decía Tolete no es por ser mejor o peor simplemente en competitivo hay que jugar y mejorar y llegar a un cierto nivel para que otros equipos se interesen en ti y pueda salir de España ¿no? ¿tú qué opinas? Sí, eso es es decir todo el mundo pues siempre tiene la manía de intentar criticar ¿no? a que algo alguien que como tú no puedes conseguirlo pues prefieres que el otro tampoco ¿no? y eso tampoco tiene que ser así ¿no? es decir si tú no puedes conseguir algo ¿por qué no puedes apoyar a alguien ¿no? para que sí lo consiga es decir si tienes la ambición o las ganas de conseguirlo yo por ejemplo una persona que igual dice oye soy malísimo en el competitivo nadie nace siendo bueno yo creo que incluso los mejores jugadores del mundo como Crimseers algún día fueron malos lo que pasa que ahora los son buenos y son los mejores ¿no? es decir todo es entrenar tener ganas y que la gente también te apoye ¿no? eso se nota mucho yo creo que una de las cosas más importantes para crecer no es tener talento sino el tener las ganas de entrenar siempre ¿no? es decir que aunque veas que no te salen las cosas bien seguir teniendo las ganas de decir oye algún día saldrán bien ¿no? entonces eso es un poco lo que creo que tiene que hacer la gente cuando quiere conseguir algo yo mi objetivo como que no he terminado de decirlo es no salir solo ya a Europa ¿no? sino salir a América sería mi sueño y de hecho si tengo algún día un poco de apoyo de la gente pues seguramente me anime a irme ¿no? porque lo único que tengo que hacer es coger las maletas y irme aprender ese inglés pues ya estoy aprendiendo ahora mismo estoy haciendo cursos intensivos para poder aprender muy rápido y cuando aprenda pues si tengo el apoyo suficiente seguramente me anime y me vaya ¿no? igual no consigo nada que es muy probable pero por lo menos hay que intentarlo yo creo si en todas las cosas no se consiguen así que bueno vamos con lo que sería un poco ya para finalizar aparte de la opinión de las más más fracas que si no lo reservamos para el final lo que sería un poco el canal de YouTube tuyo ¿no? porque aparte pues como hice con Metoz y en su día con Miquel pues tenéis vuestro canal de YouTube también que subís sobre todo partidas de competitivo que es lo que a mí me demanda mucha gente así que cuéntanos un poco si tienes alguna serie en concreto o qué tipo de vídeos de competitivo subes pues en general subo un poco de todo ¿no? es decir pública sí que no subo es decir solo competitivo pero subo un poco de todo ¿no? pues ya sean series de 2 vs 2 por ejemplo ahora que tengo una activa con Yazi el jugador que os he comentado antes que bueno es en plan diversión ¿no? pero bueno intentando hacer una racha muy alta en Game Battles 2 vs 2 que es algo complicado pero bueno ahora mismo pues iremos más o menos 5-0 y tengo también pues subo vídeos de Team Screams de torneos de la Gfinity o cosas de estas ¿no? cosas importantes digamos torneos que jugamos con premios de 500 dólares o cosas así pues eso ahí tenéis chavales yo que pues ahora mismo solo estoy subiendo en modo liga porque ya sabéis que el competitivo del Ghost entre el tiempo y que no me ha llamado suficiente pues no me ha parecido adecuado subirlos sino que estoy ahí con el Black Ops con mi modo liga esperemos que en Advanced Warfare por lo que se ve van a poner modo liga así que perfecto y hablando de Advanced Warfare aunque ya se está acabando el gameplay un poquito tu opinión ¿o qué esperas de Advanced Warfare? yo básicamente lo que espero de Advanced Warfare es que sea igual de bueno que el Black Ops 2 ya no solo en jugabilidad sino en la visión que tenga de cara al público porque el Black Ops 2 como vimos pues hizo un boom en todo el competitivo y en todos los aspectos porque subió los viewers de todos los jugadores subió los seguidores de todos los jugadores del mundo fue un boom digamos porque Nadeshot Crimson todos crecieron ahí ¿no? Clayster para el mejor ejemplo que hay yo creo que es Clayster que pasó de tener 1200 seguidores en 8 meses a tener más de 120.000 ¿no? Sí, además aún habiendo jugado el CoceXP que ya me parecía ya de ahí buenísimo que Complexity no lo hizo demasiado bien pero a partir de ahí empezó a subir sobre todo el equipo y él y madre mía o sea ahí tú veías los viewers que tenían las partidas de competitivo y no era nada comparado con lo de ahora quizás el Gox no es tan atractivo al espectador así que esperamos también que aparte que sea buen juego que sea atractivo para el espectador y que con el estotraje y tal pues parece que sí que va a tener movilidad lo que se ha visto pues ha gustado bastante sobre todo Jens que jugó el otro día un partido muy frenético contra no sé qué equipo exactamente fue contra Hypergain ¿no? Sí, contra Hypergain sí, sí, exactamente estuvo muy divertido la verdad fue uno de los mejores mapas del Arana así que bueno esto está ya acabando si quieres decir algo más Torete pues como veas Nada, solo agradecerte a ti que me hayas dejado estar en tu canal y a todos por haber visto el vídeo por supuesto Bueno, pues eso esperamos que os haya gustado como digo tenéis tanto el Twitter como el canal de YouTube de Torete para que echéis un ojo y si os gusta pues suscribáis también por seguirle en Twitter pues porque va a empezar ya supongo a jugar también partidos de División de Honor a jugar también pues yo que sé streaming y tal que se lo hace en Twitch y tampoco has dicho ¿no? que haces streaming Sí, sí hago streaming diariamente vamos hago más o menos tres horas al día dos horas a veces seis sí, pero hago de todos los torneos que jugamos y demás Pues eso ahí tenéis el canal también incluso dejar el Twitch el Twitter más que nada pues para enteraros de lo que va haciendo pues como por ejemplo uso yo así que lo dicho chavales esperamos que os haya gustado muchísimo en cuanto pueda pues si más jugadores están dispuestos a hacer este tipo de comentarios aunque no tengan canal pues estaré encantado de hacerlo para ayudarles así que lo dicho si os ha gustado pues dejad un me gusta favoritos y suscribirse para más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!